Luces del puerto que he visto en aquel momento Las mismas luces que me hicieron recordar Al verlas otra vez no puedo contener el llanto Pensando que tú ya estás en alta mar Mis brazos se extendí creyendo que alcanzar Mas solo el barco pico y ya lejos en el mar Luces del puerto que ya no escuchan el ruido Dulce plegaria que te ofrenda mi amor Mis brazos se extendí creyéndote alcanzar Mas solo el barco pico y ya lejos en el mar Luces del puerto que ya no escuchan el ruido Dulce plegaria que te ofrenda mi amor Dulce plegaria que te ofrenda mi amor The same old harbor light that once brought you to me I watched the harbor light how could I help if tears were starting Goodbye to tender night beside the silver sea I long to hold you near and kiss you just once more But you were on the ship and I was on the shore Now I know lonely life for all the while my heart is whispering Some other harbor light will steal your love from me Don't do to burn you You can balance that tall You can go down through that You can find a scenic